Vámonos directamente hasta Jerez porque ahí del 27 de febrero al 3 de marzo se va a realizar la tradicional Jerezada en este municipio y entre las actividades que destacan por supuesto presentaciones de libro, encierros, taurinos y corridas de toros. El Ayuntamiento de Jerez presentó el programa de actividades de la Jerezada 2019 que se realizará del 27 de febrero al 3 de marzo en el municipio con una inversión de medio millón de pesos y este año esperan romper un récord de visitantes. El programa contempla un concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Teatro Linojosa, corridas de toros, presentaciones de libros y exposiciones taurinas, así como la presentación de la banda de rock alternativo División Minúscula. El viernes a las 8 de la noche también se realizará el encierro nocturno en la plaza del municipio y el domingo 3 de marzo el encierro diurno en el mismo lugar para concluir la celebración. La verdad que queremos romper el récord de turistas que ha tenido la Jerezada en estos 20 años, que ha sido el año 2014, que pasó los 3.200 turistas. Sabemos que Jerez es fiesta, Jerez es alegría, a nosotros como presidencia nos toca meter el orden para que sea una fiesta bonita, una fiesta ordenada. Para la edición 2019 de este evento se requirió la inversión de 500 mil pesos, de los cuales 150 mil pesos fueron subsidiados por la Secretaría de Turismo y el resto del ayuntamiento, ya que se ampliaron las actividades. Por último, Aceves Sánchez dijo que este año se esperan más de 3 mil turistas durante los tres días de actividades, lo cual, agregó, se reflejará en una derrama económica directa a los comerciantes del municipio. Les deseo la invitación a todo el estado y a todos los estados vecinos que nos vengan y nos visiten del día 27 de febrero al día 3 de marzo. Es una Jerezada totalmente diferente, donde vamos a tener cosas nuevas, vamos a tener circuitos cerrados en los encierros que nunca se han tenido. Con imágenes Iván Barraza, Noé Marín, Noticieros Televisa.